Pero lo ganan aquí no le bajes, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantecitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantecitos pa' que el nene no trabaje Es que...